Puede que lo que venga a decirte te parezca un poco inmaduro, pero únicamente lo hago por mi salud mental. Creo que voy a tener que cambiar definitivamente mi horario de venir a hacer ejercicios contigo. Me pone muy nerviosa de la forma en la que te miro a la chica de rojo. ¿Qué le pasa? Ni siquiera se da cuenta que estoy, es como si no existiera. Puede ser que te parezca gracioso, pero para mí no lo es. Mañana comienzo en otro horario. Y por favor, evita las risitas. ¿Tengo bien esta posición? No me parece gracioso. Esa guarra con esa rubia, yo no te la conoces ahora. Papi, pero verdad que tú eres una madre guarra, diciéndome que tú aquí no hablas con nadie porque tú eres una cantiva bandolera. Yo te digo a ti. Pero si tú eres ahora entrenador personal para decirle a ella cómo tiene que poner las manos. Tú eres entrenador personal. No entiendo, ahí viene para acá de nuevo. Espero que no venga a preguntarte si está haciendo bien el abdominal porque le voy a meter la pesa con la cabeza. Espéralo, voy a formar aquí que vas a tener que cerrar esto. Bien. A mí me miré a la entrenadora ya. Yo me voy a cambiar puesto horario porque me parece que aquí hay un relajo al que no se me invitó. Troncozorro como eres. No me voy porque ya me enteraste. Te dejo para que goces, para que te puedas desarrollar. Hermano, no me voy nada. ¿Cuántas tantas te faltan? Dale, te voy a esperar aquí. Aquí te voy a esperar. Dale, termina. Vete adelante, que voy a esperar a Javier. Ay, poquita. ¿Qué está mirando de ella para acá? ¿Qué está mirando de ella? ¡Gracias!